...y por tanto vamos a, vamos seguidamente a, sin más dilación, a presentar en esta tercera ponencia a Eduardo Barbero. La verdad es que a estas alturas presentar a Eduardo Barbero, ya todo el mundo lo conoce, por lo menos los que estuvisteis ayer aquí por la tarde, ¿no? Pero sí que es esto, naturalmente, presentar, pues bueno, cuál es su currículum, aunque sea brevemente, porque presentar el currículum de Eduardo Barbero es tan imposible, naturalmente, pero sí un perfil para que conozcamos la gran autoridad que tenemos aquí hoy para que nos hable precisamente de un tema interesantísimo, que es la simplificación iniciativa aplicada precisamente al tema de la licencia deportilónica, que es su conferencia, que es su ponencia, y decir de Eduardo Barbero, aparte de que es un excelente maestro para mí, naturalmente, desde el inicio de hace ya más de 15 años que iniciamos esta andadura juntos en el derecho deportivo en Andalucía, completamente, y decir de él, pues es una referencia, efectivamente, en esta materia, una referencia a nivel nacional, internacional, y es una suerte contar con él y siempre es un placer colaborar en estas tareas. Decir de él que es catedrático de Derecho en el dirigido de la Universidad Pau de Olavide de Sevilla. En el material de Derecho Deportivo, naturalmente, pues, aparte de las colaboraciones innumerables en obras colectivas y artículos de todo tipo, en la revista especializada, pues es autor, precisamente, de dos monografías que continuamente la doctrina en esta materia maneja permanentemente, y cita permanentemente, que son las sanciones deportivas, precisamente, y los seguros deportivos, dos materias en concreto muy íntimamente, diría yo, relacionadas precisamente con la licencia deportiva, y ha sido naturalmente también, pues, todo tipo de cargos, asesor, miembro del consejo asesor en materia de deporte en Andalucía, etcétera. Me quiero cansar con su público porque, en definitiva, como he dicho antes, es interminable. También, naturalmente, en el ámbito del ejercicio profesional, pues él es consejero de la conocida firma Montero Aramburo Abogado, y, bueno, precisamente, además, en relación con el tema que nos va a proponer, que es, en definitiva, la simplificación administrativa, como he citado antes, él, precisamente, es director del proyecto de investigación simplificación administrativa del Plan Nacional de Investigación, y, además, en relación con este tema, coordina, precisamente, una monografía... ...delegada, propia y específica del modelo deportivo español, que constituye, en efecto, una carga a mis amigos. Y, por tanto, técnicamente, es un título jurídico habilitante, igual que la licencia de apertura de un establecimiento, la licencia para vender un producto, la licencia para circular con un vehículo, la licencia de conducción, pues, la licencia deportiva es un título jurídico habilitante. Y, en este sentido, es también una medida restrictiva de derechos. Es decir, cuando una actividad se somete a la exigencia de tener una licencia, el ciudadano ve, pues, relativamente reducida su esfera de libertad, porque algo que antes podía hacer libremente, para poderlo hacer a partir de ese momento, requiere de una licencia. Y, por tanto, la imposición de licencia está sometida a una serie de limitaciones, tanto por el artículo 9.3 de la Constitución, como también, como veremos dentro de un momento, por una serie de medidas, que son legales y que son derechos de tal básico, que limitan el número de licencias que se pueden imponer, limitan los supuestos en los que es posible imponer licencias. Y, en ese sentido, el contexto socioeconómico actual vive un momento en el que se promueve, se promueve el levantamiento de todas las cargas posibles en la supresión al máximo de las cargas administrativas y, por tanto, también la supresión de la licencia y, en el caso que nos reúne esta mañana, de la licencia deportiva. Bien, en ese escenario un solo dato que es muy significativo. Para explicar qué es lo que está sucediendo en los últimos años para acá. El peso de las cargas administrativas está calculado como promedio de la Unión Europea en un 3,6% del payback. Pero en España esa cifra se lleva al 4,6% del payback. Es decir, que se calcula que 40.000 millones de pesos al año se invierte solo en burocracia en papeles. Y el esfuerzo consiste en liberar todos esos recursos para inyectarlos en el sistema económico dirigido a actividades más productivas que la vera burocracia y el nero papelero. Y por eso hay una especie de obsesión por la simplificación. Para liberar, en el completo caso de España, esos 40.000 millones de euros. Y en particular España sale muy mal parada en las estadísticas internacionales. Es un país con un peso, una carga regulatoria mucho más intensa. Fíjense, en lo que se refiere a esta cifra para montar una empresa es que estamos en el puesto 152 del ranking. Es una posición absolutamente tercermundista. Y eso explica, y es importante notarlo, la avalancha de iniciativa de simplificación a la que estamos asistiendo en España y en particular toda una serie de leyes en el país. Una moda de la simplificación que no es propia de la justicia de España, que se da en el derecho comparado. Ahí en primer lugar tenemos los ordenamientos políticos de referencia, los que mejor han ido simplificando a día de hoy. Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Portugal. La Unión Europea, que promueve una serie de iniciativas en particular, pues seguramente nos acordemos todos desde la directiva de servicios, ¿no? Con sus escuelas, ¿no? Es la directiva esta que promueve particularmente que desaparezcan las licencias y que se sustituyan por declaraciones responsables. En lugar de tener que pedir una licencia para hacer una actividad, comunique que va a iniciar la actividad y que venga a la administración pública y verifique si lo desea en virtud de la inspección que reúne los requisitos para el desempeño de la actividad. Es una iniciativa que estaba en la directiva de servicios y que fue respuesta en España por una ley que comentaremos después un poco, la 17-2009, ¿no? Bien, pues aparte de todas esas iniciativas en España, hemos impulsado todo esto. Una ley de acceso electrónico, la 11-2007, un real decreto de análisis de impacto normativo y sobre todo, en el año pasado, es cuando percibimos un mayor empuje de todas estas iniciativas simplificadoras, ¿no? El informe directora declararé enseguida, la ley 14-2003, de apoyo a emprendedores, ¿eh? Que implanta, por ejemplo, por primera vez una regla en España que es una dentro y una fuera, si usted no puede incorporar una nueva carga si antes no saca otra, ¿eh? La ley 20-2003, de garantía unidad de mercado, en la que yo insisto porque la vamos a recordar desde un momento, porque afecta al tema que estamos tratando, la licencia deportiva o la ley de racionalización de la administración local. Son, de todas ellas, iniciativas muy intensas que caminan en la senda de las comunidades locales y que se suman también a iniciativas de las comunidades ciudadanos. Y en particular, el informe CORA, ¿no? Que es que tenemos que situar necesariamente el informe CORA en todo ese contexto, en todo ese marasmo, porque cuando la presidenta del gobierno, Soraya Sala de Santa María, ¿eh? Piensa la licencia única deportiva, porque se lo cuenta el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ella está pensando en todo esto, porque es la máxima responsable de esto, ¿eh? Y cuando el propio ministro, ¿eh? Habla de la simplificación de la licencia deportiva, que está pensando en todo esto y en esas iniciativas de las que acabamos de hablar. Es decir, son personas distantes al mundo del deporte, insertas en un escenario de simplificación, en la que están, son convencidos de la simplificación y por tanto van a promover la simplificación todo lo posible, ¿no? En ese sentido, el informe CORA, que se presentó en el Consejo de Administración en el año de junio, es un intento, digamos, por sistematizar todas estas iniciativas, ¿eh? Por organizar una especie de orquesta, ¿eh? Y que todas las medidas de simplificación tengan un discurso coherente y estructurado, vertebrado en el conjunto de la administración del estado, ¿eh? Incluye modalidades muy distintas de simplificación, es decir, son cosas muy diversas, simplificación organizativa también hay, y en particular es donde se anuncia por primera vez, ¿eh? La licencia deportiva única, ¿no? En ese contexto de la simplificación de procedimientos y como un instrumento dice denominación de duplicidades, bueno, luego veremos, ¿qué duplicidades? ¿eh? Si no hay duplicidades aquí, y ahorro de costes, efectivamente hay ahorro de costes, ¿eh? Supone verdaderamente una simplificación de la licencia única deportiva y es por eso exige valorar, ¿eh? El artículo presento la regulación de la licencia única deportiva desde esa lógica, ¿eh? Y sistemática de la simplificación. No puedo entrar en exponer esta diapositiva, ¿eh? Pero para que vean ustedes la cantidad de técnicas diferentes de simplificación de procedimientos no organizativas que existe, ¿eh? Y a mi vez simplificando mucho, ¿verdad? Para aplicar un poco el cuento, ¿eh? Dos cosas distintas. Por una parte, reducción de carga, es decir, que cueste menos en papeleo hacer las cosas, ¿eh? ¿Y eso cómo se hace? Pues en primer lugar se calcula, mediante un mecanismo que está estandarizado, cuánto cuesta hacer cada cosa. De modo que hay la tabla estandarizada que nos dice, si yo presento un documento, ¿eh? En vía presencial eso cuesta 80 euros. Si lo presento por vía telemática, eso son 5 euros. Luego, cada vez que yo un procedimiento que es presencial, le articulo un canal telemático, estoy consiguiendo un ahorro de 75 euros. Y el cálculo se hace multiplicando ese ahorro por el universo de sujetos afectados. Y eso está inventariado. Se sabe el número de personas que utilizan cada procedimiento al cabo del año. Entonces, se multiplica esos 75 euros. Si son mil empresas las que se constituyen en un determinado sector, y en ese sector se implantan el canal electrónico, pues ya son 75 mil euros de ahorro macroeconómico. Primera técnica, cálculo macroeconómico del ahorro. Nos quedamos con este dato, porque no consiste la simplificación en que haya un ahorro en un concreto procedimiento, sino que la medida que se introducen debe suponer un ahorro macroeconómico en el gasto total del volumen de procedimientos que se tramita. Y eso, como veremos en otro momento, es lo que no se produce por la licencia deportiva única. Al efecto, realmente, en inversos. Se provoca un mayor gasto macroeconómico, aunque en casos puntuales haya un ahorro económico en algunos procedimientos. Bien. Principio de intervención mínima, que lo recordaremos dentro de un momento, que tiene aquí un juego fundamental conectado con el principio de proporcionalidad. No hacer nada. Si se puede hacer otra cosa que sea menos impasiva, menos restrictiva de derechos, es reducción de carga. Hay más técnicas en nuestra en ella. Luego, agilización de trámites, que es otra cosa diferente. La agilización de trámites consiste en que la administración actúe más deprisa, más rápidamente, porque así, correlativamente, se provoca un menor gasto, una menor restricción de la libertad del ciudadano. Si un procedimiento tarda tres meses y yo lo reduzco a un mes, eso supone una mejora regulatoria que supone una simplificación de los plazos de resolución. O el impulso de procedimiento de oficio. Si yo tengo que tener una licencia e inscribirme en un registro, y eso se hace automáticamente, por ejemplo, un club deportivo. Tiene que estar inscrito, en el caso andaluz, en el registro de entidades deportivas, y a su vez tiene que tener una licencia deportiva. Si como se hace en algunos casos, la tramitación de la licencia produce automáticamente la inscripción en el registro, eso es una medida de simplificación. El ciudadano no tiene que ir, por una parte, a presentar la solicitud de la licencia y, por otra, a solicitar la inscripción en el registro. ¿Me explico? Y luego una serie de técnicas combinadas que consiguen los dos efectos, que son, por ejemplo, la sustitución de autorizaciones o licencias por declaración responsable, como hemos visto hace un momento, o la subversión de licencia pura y dura, que es la dotación del formulario, etc. Bien. Se han aplicado esas medidas, y digo sin entrar en detalle, porque si entramos en detalle todavía encontraríamos más cosas, a la licencia deportiva única. Bien, pues, en cuanto a la reducción de carga en sentido estricto, reitero lo que he dicho hace un momento. Para decir que hay un ahorro, hay que hacer un cálculo de los costes macroeconómicos, de la cantidad global por la que se agrava o por la que se alivia el sistema. Entonces, hay que considerar el universo de todos los sujetos afectados, no el ahorro que suponga para algunos sujetos especiales. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que, lo primero, que el proyecto de ley no aporta un estudio económico de las cargas administrativas, que permita valorarlo. No lo está haciendo. Pero, lo que sí podemos calcular por nosotros mismos es que van a ahorrar una serie de personas. Quieren aquello que, en este preciso momento, según tengo entendido, un 2,8% del total de deportistas, 2,8%, compiten simultáneamente en una competición autonómica y en una competición estatal. Eso es ahorra, porque de dos licencias pasarán a tener una. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se demuestra que macroeconómicamente no se ahorra? Desde el punto y hora, que el 97% restante de deportistas van a tener que ganar las dos licencias. O la licencia única que tiene un coste macroeconómico añadido. ¿Cuál? La cuota o tarifa que impone la Asamblea General en concepto de inscripción registral de la licencia única. Por tanto, la carga macroeconómica es una falacia decir que la licencia única es una significación porque supone un ahorro de costa. Rotundamente falso. Conduye claramente a un incremento. No comento algo que seguramente dirá Juan Álvarez después de lo que va a suponer el motociclín. Y digo, no doy el dato que va a cumplir el incremento en millones de euros que va a suponer esto solo en motociclín. Bien. Por otra parte, no se emplean, bueno, otro incremento macroeconómico que no está considerado en la nueva cobertura del seguro deportivo. Y es que esto va a ocurrir sí o sí. Los cálculos de las primas de los seguros son cálculos actuariales, son fórmulas matemáticas. Si se aumenta el número de eventos que potencialmente puede suponer el siniestro, automáticamente va a subir la prima. Si yo con mi seguro antes solo podía competir a nivel autonómico y a partir de ahora puedo competir a nivel autonómico, a nivel nacional y supuestamente también en otras comunidades autónomas, automáticamente va a subir la prima del seguro sí o sí. Porque eso es un cálculo que hacen las compañías en función de la siniestralidad. Y es cierto que el hecho de sumar un colchón amplísimo de primas de todos los deportistas puede bajar el importe de esa prima por ser un número enorme de deportistas. Pero el coste macroeconómico del conjunto de las primas se dispara extraordinariamente. Yo no sé si me explico. Insisto una vez más. Para el sujeto individual le va a resultar más económico. Sacar el seguro. Si va a competir a nivel nacional y autonómico, cuando todo el mundo contribuye en la cortación de las primas, de las primas económicas, pero al conjunto del sistema es una carga extraordinariamente cara porque todo el mundo va a tener que pagar la eventualidad de doblez. Y por otra parte no hay actualización de trámites por ninguna manera. Es decir, que se invoca la simplificación, pero no se reduce el plazo de 15 días de expedición de la licencia, no se obliga a que se deba de expedir la licencia por canales telemáticos o que todas las federaciones tengan un canal telemático de presentación, etc. Por tanto, se invoca la simplificación, pero no parece que responda. Luego volveremos de nuevo sobre sí. Bien. Segunda cuestión, nada menor en este asunto. La simplificación no es un título competencial autónomo o independiente. Es decir, uno no puede decir, hago esto porque simplifica. Tiene que proyectar la simplificación sobre su esfera competencial. Uno la puede rebasar. No es una especie de simplificación de base no de fiera. ¿Verdad cómo se viene utilizando? Bueno, voy a poner por aquí un poco de simplificación. Voy a poner por allí un poco de simplificación. Se debe sustentar en una competencia estatal previa y no justifica una recentralización de competencia. Y existe un reproche generalizado tanto en la doctrina como en los operadores políticos porque esas leyes que acabo de citar del año 2013 están suponiendo en la práctica un fenómeno recentralizador de competencia. Y se reprocha a esas leyes que con el pretexto de la simplificación en realidad lo que están haciendo es un reajuste del Estado autonómico y una retrocesión de competencia al Estado. Y en ese escenario, la licencia única deportiva necesita un fundamento competencial. Porque la simplificación por sí sola no lo es. ¿Sirve el deporte como competencia estatal para simplificar las licencias? Pues no. No se puede invocar el deporte porque el deporte es una competencia autonómica exclusiva. Artículo 148.1.19 de la Constitución Española. Y no hay duplicidad. No hay duplicidad porque estamos hablando de licencias para actividades diferentes. Una cosa es competir en el plano autonómico y otra cosa es competir en el plano estatal. Y la licencia autonómica tiene su lógica en la competición autonómica y en la competición estatal. No se están pidiendo dos licencias para lo mismo, sino dos licencias para dos cosas diferentes. Y por eso no hay duplicidad como dice el informe Cora y como dice la posición de motivo de este proyecto. Entonces, si el deporte no nos sirve como fundamento competencial, ¿cuál es? El que invoca el Estado para poder imponer la licencia deportiva única. Porque uno tiene que invocar. Bien. Sorprendentemente, en la disposición final primera, ayer lo decíamos, que es la que dice, esta ley se dicta en el marco de las competencias del Estado, es decir, obliga a nuestro sistema constitucional a que el Estado cuando diga una norma, diga en qué título competencial se apoye, cuál es la que la sustenta. Pues el artículo 23 cree que la licencia deportiva única no está en la disposición final primera. ¿Qué ocurre? Si se invoca en la disposición final primera como título competencial para la simplificación, artículo 24 a 26, el artículo 149.1, decimoctava de la Constitución. El 23 está en el mismo capítulo de la simplificación administrativa. ¿Habrá sido un olvido el poner el 23 ahí? Bien. Si fuera un olvido, aún así no sirve el 149.1.18 para justificar el título competencial del Estado. ¿Por qué? Porque el 149.1.18 atribuye el Estado competencia sobre el procedimiento administrativo común. Dice ese artículo. Corresponde al Estado competencia para establecer las bases del régimen jurídico del funcionamiento de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, sin que en ningún caso pueda darse desigualdad entre los ciudadanos. Bien, pues que el procedimiento administrativo común, como su propia, en fin, adjetivo dice, ¿no? Solo permite dictar normas sustantivas generales, transversales, horizontales, aplicables a cualesquiera procedimiento. Por ejemplo, artículo 24 a las notificaciones que se practiquen, a todas las notificaciones de todas las administraciones públicas, ¿bien? Por 25 de proyecto a la firma electrónica. ¿Bien? Pero no sirve ese artículo, como ha dicho la jurisprudencia constitucional, sentencia 227-88, para regular procedimientos administrativos sectoriales, en sectores económicos o de actividad específicos que tiene su reparto competencial propio. ¿Bien? Por tanto, no nos vale ese artículo como fundamento competencial. Segunda posibilidad, el acudir a la supraternitorialidad. Dile usted que yo, Estado, vengo defendiendo un interés supraautonómico que nadie en el sistema puede atender, entonces yo me arrogo la competencia para regular esto porque es de interés público que sea. Bien, ese es un argumento que ha jugado a menudo en la jurisprudencia constitucional como criterio expansivo de las competencias estatales cuando existe verdaderamente ese interés superior. Pero la propia jurisprudencia constitucional recuerda reiteradamente que eso no supone una atribución competencial del Estado fuera de los supuestos que ya esté constitucionalmente previsto. Y por tanto, exige también identificar un título estatal que es fundamental ese interés supra-territorial, una materia que es fundamental esa coordinación supra-territorial. Y el deporte como tal materia no lo es, porque lo hemos visto antes, el deporte es competencia autonómica exclusiva. En algunos casos hay precedentes de la jurisprudencia constitucional que invoca el interés supra-territorial en materia de deporte, pero porque lo asocia a otro título competencial adicional en el que se fundamenta. Por ejemplo, la reciente sentencia 80 y 110, sobre una sentencia bien conocida aquí en Cataluña, la 110, sobre las selecciones directivas catalanas y las selecciones deportivas vascas. ¿Qué dicen esas sentencias? El Estado tiene competencias en materia de relaciones internacionales. Y ahí hay un interés supra-autonómico en la materia deportiva que las comunidades autónomas no pueden satisfacer. Entonces, es la competencia de relaciones internacionales la que le confiere ese interés supra-autonómico, supra-territorial al deporte y combinadas esas dos, el fundamento, supra-territorialidad y relaciones internacionales, permite al Estado tener la reserva sobre la representación de las selecciones deportivas internacionales. ¿Me explico suficientemente? Luego, la supra-territorialidad no sirve para justificar la licencia deportiva única porque no encontramos ese título competencial adicional. ¿Cuál podría fundamentarlo, no? El mercado único. El mercado único que supondría recordar que el deporte es una actividad económica. Y yo sé que este argumento puede sorprender, puede sorprender que digamos que lo que hacen las federaciones deportivas autonómicas o lo que es decir, hacernos los deportistas cada vez que pagamos una inscripción en una competición o obtenemos una licencia deportiva es una actividad económica. Pero es que sí lo es. Es que sí lo es. Porque es una actividad que tiene un impacto en la economía y que está sometida a licencia porque es un monopolio de hechos. Y es que todo eso, desde el punto de vista del derecho comunitario, está considerado como actividad económica incontrovertidamente. Es más, existe un término comunitario específico. Los servicios económicos de interés general que hacen referencia a este tipo de actividad. Y tiene por tanto un impacto en la economía y el derecho comunitario sujeta todas esas actividades al derecho de la competencia. O sea, sea cual sea el nivel, no solo del deporte profesional. También, por ejemplo, la actividad deportiva popular de los ayuntamientos. que está sometida al derecho comunitario de la competencia porque se entiende como una actividad económica que entra en colisión con la actividad económica de quienes proveen esos servicios de título privado, con los gimnasios particulares. ¿Me explico? Por tanto, el deporte es una actividad económica. Y hay posibilidad, yo honestamente pienso que sí, de fundamentar la competencia para simplificar las licencias deportivas en el título competencial que representa el artículo 149.1.3. Es decir, base y coordinación de la planificación económica general. Es un título competencial muy expansivo en que ha sido interpretado muy frecuentemente por el tribunal constitucional como cláusula atributiva de competencia al Estado allí donde no hay una materia específica. Por ejemplo, comercio interior. Comercio interior es competencia exclusiva de los estatutos de autonomía igual que el deporte. Y sin embargo, invocando el 149.1.3 tenemos una ley estatal de mercado interior. Por ejemplo, turismo. Las competencias turísticas son exclusivas autonómicas. También el 149.148 de la Constitución. Y sin embargo, en materia turística, considera el Tribunal Constitucional que el Estado puede intervenir en el título competencial de base de la actividad económica general. Y es más, aunque en la disposición final primera no se invoque el mercado único que deriva de esta apreciación constitucional, es toda esta jurisprudencia bebe de la norteamericana, la llamada commerce todos, es la cláusula de comercio de la Constitución norteamericana que es equivalente a ello. Y en la exposición, aunque en la disposición final primera digo, no invoque el 149.1.3, la exposición de motivos de la ley sí lo hace. Dice, la licencia deportiva única se establece en aras del mercado único para facilitar la movilidad de todos los deportistas. Y ese fundamento constitucional yo entiendo que sí, que es certero y que puede dar juego. Ahora bien, una vez más, no es una especie de bálsamo de izquierda. Ahora ya tengo el 149.1.3, yo hago lo que me parece. No, señor. Ese título competencial ha de respetar su propia lógica, su lógica jurídica y su lógica sistemática. Y ahí abrimos ahora un escenario distinto en el que empezamos a razonar. Se debe respetar en este sentido el principio de proporcionalidad. Cuando el Estado regula una materia en el contexto de la cláusula del mercado único e impone limitaciones, tiene que hacerlo respetando el principio de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Es un principio que preserva la libertad del ciudadano y que se aplica, según la jurisprudencia constitucional, a toda medida restrictiva de derechos. Y tiene tres, digamos, exigencias o manifestaciones. En primer lugar, idoneidad. La medida tiene que lograr imprevisto. Es decir, si decimos que legislamos para simplificar, usted tiene que lograr simplificar. En segundo lugar, necesidad. No puede haber otra medida más moderada, menos restrictiva de derechos, con la que se consiga el mismo efecto. Simplificador. ¿Bien? Y en tercer lugar, proporcionalidad. En sentido de que esa medida ofrece más beneficios para el interés general que perjuicios para otros intereses. Bien. Este principio de proporcionalidad se ha incorporado en esas normas que acabo de citar como límite incluso a la actuación del Estado, como derecho estatal básico. Y así, por ejemplo, el artículo 39 de la ley 30 al 22, que ha sido incorporado en virtud de la ley de transposición de la directiva del servicio, o los artículos 5 y 7 de la ley de garantía de unidad de mercado, la ley 20 barra 2013, o el recientísimamente arrobado artículo 84.000 de la ley legisladora de la base de la ley 20 barra, mediante la ley 17-2013 de la racionalización de la ley 20 barra. Bien. En todos esos artículos, lo que se viene es a redactar esto. Cuando se imponga una medida restrictiva de derechos en actividades económicas, necesariamente esa medida de ser idónea para lograr fin previsto, ha de ser necesaria porque no existe otra alternativa por lo menos en la ciudad de derechos, y ha de ser proporcional para el fin que recibe. Y el derecho estatal básico, que estructura, insisto, incluso a la propia legislación del Estado, y limita sustantivamente la imposición de licencia. Bien. La licencia única deportiva respeta el principio de proporcionalidad. A mi modo de ver, no. Si entendemos la licencia única deportiva como que impone a todos los deportistas la necesidad de obtener licencia integrándose necesariamente en la organización deportiva estatal, aun cuando no lo deseen ni lo necesite. ¿Por qué? Porque es que estas personas, a veces, no es que no quieran, es que ni siquiera pueden participar en las competiciones estatales. Ni siquiera pueden. Pensemos, por ejemplo, en que para poder participar en las competiciones estatales, uno tiene que superar una marca en una competición autonómica. Y no la supera. ¿Para qué quiere entonces una licencia que le permite participar en la estatal, si no va a poder hacerlo? ¿Qué ocurre con deportistas o con clubes, sobre todo esto en deportes por equipo, que miden categorías en las que es imposible competir a nivel nacional? Si yo estoy en una división regional, territorial, con un club, compitiendo con un equipo, ese equipo no puede competir simultáneamente a nivel nacional. Hay una stratificación ahí en los niveles de competición. Hay ascensos y descensos, pero de una temporada para otra. Si usted obliga a los que militan en competiciones inferiores, que por tanto no están compitiendo a nivel nacional, a tener licencias nacionales, está imponiendo una carga desproporcionada. Porque está obligando a todo el mundo a someterse a una medida restrictiva de derechos. Dirían de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes no tiene presupuesto, cierra el riesgo, no tiene financiación. Y el modelo no es sostenible. Y hay que buscar otro modelo diferente. ¿Cuál? Si ponemos una licencia única. Insisto, las cifras no las puede dar Juan Álvarez, se queda uno asombrado. Solo el motociclismo lo que va a representar esto para la Federación Española de Motociclo. Puede suponer un sistema de financiación de la Federación Española, pero es que correlativamente también puede suponer un efecto huida de los deportistas autonómicos. Es por el encarecimiento que les va a suponer de su licencia. Es una idea de la que insiste mucho Santiago ayer. Y por tanto, esto conduce a un cambio de modelo que puede tener consecuencias insospechadas. Y digo yo que le parece que sería mucho más transparente y mucho más coherente porque dirían que lo que se crea son los impuestos. Mire usted, vamos a acabar con un euro toda la licencia. ¿Para qué? Para costear las federaciones españolas y la alta competición. Y que todo el mundo sepa que su euro se dedica a eso. Y que es un impuesto que estamos pagando, todos los que estemos federados para esa proposición. No digo que yo comparte esta idea. Digo que es más coherente con lo que se está queriendo hacer. Y ahora bien, si se impone ese impuesto que no sean solo las federaciones deportivas, que sean también solo los del deporte popular, que también debe de costear el deporte de alta competición. Si aquí lo que tenemos es un problema de financiación del deporte de alta competición, usted lo puede solucionar, pero de una manera transparente y coherente. Bueno, lamento haberme extendido un poco que me ha gustado el tiempo, pero como hemos empezado con retraso, pues vamos un poco. Muchísimas gracias por su atención y quedo disponible para el público. Gracias. 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 Agradecerle, Eduardo, por esta lección magistral, desde luego, que hemos tenido el privilegio de oír. Con esas nuevas perspectivas y aportaciones riquísimas, creo yo, que ha dado especialmente clarificador en cuanto al tema de la simplificación y el título competencial, en definitiva, del Estado de esta materia. Y bueno, yo he tomado bastantes notas en cuestiones interesantes que que se han planteado, que por supuesto no las voy a decir, yo si al final se puede o hay tiempo las comentaré y se abre naturalmente el turno de debate, de preguntas y de diálogo que tienen que ser muchas evidentemente, así que cuanto antes pues mucho mejor. Así que por favor, ¿alguien que se anime? Sí, levanta la mano. Buenos días, gracias por la intervención, que realmente establece muchas luces para analizar este problema que es claramente complejo. Una pregunta que le quería hacer al profesor Romero es el tema de si esta especial sujeción que se impone al deportista autonómico en cuanto se le impone tener una licencia única o una licencia estatal, esta especial sujeción también comporta una sujeción a la asociación deportiva estatal que es la Federación Española. Lo cual, esto no es también una contradicción con el derecho fundamental de asociación que prescriben, que todo el mundo es libre para asociarse, pero nadie está obligado a pertenecer a una asociación a la cual no quiere pertenecer. Totalmente sí. Bien, había pedido la palabra a Maríita Muriín. Sí, buenos días. Miguel Medina de la Federación Española de Padre. Muchas gracias porque a mí me ha, jurídicamente me ha aclarado muchísimas cuestiones en las que naturalmente, y como no soy experto, pues no participo, no puedo participar. Pero en la relación que tiene o en las explicaciones que ha dado en cuanto a la aplicación jurídica y los efectos deportivos, ahí sí que ha habido cosas que yo no he terminado de comentar. O sea, por ejemplo, en qué basa el hecho de que la cobertura de seguro se va a encariciar. Parece que lo de esto de la cobertura de seguro es exactamente la misma con uno y con otro sistema. Bien, pues yo en materia de seguro deportivo tuve ocasión de analizar el tema en profundidad como ha explicado Santiago Alparados en relación con una monografía que publica al respecto. Y a mí me explicaron las compañías de seguro cómo hacían sus cálculos actuariales. Entonces, ahora que no tenemos un sistema deportivo que excluye a deportistas federados de la protección del Sistema Nacional de Salud, si uno tiene un incidente compitiendo, eso no está cubierto por el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, el riesgo que cubre el seguro es el accidente deportivo cuando uno está en competición. Ese riesgo se calcula en función del número de competiciones en el que uno participe. Y es un cálculo actuarial, matemático, que hace cada año las compañías de seguro en función de la siniestralidad del año anterior y en función del número de deportistas o de personas, ¿no? Que es el sujeto del universo de obligados. Y entonces, volumen total de siniestro con su cuantía dividido por el número total de obligados da una cifra a la que hay que incrementarle el beneficio económico y esa es la prima del seguro. ¿Qué ocurre si estamos multiplicando la exposición al riesgo? Porque ya no solo cubre la participación de la competición autonómica, sino que ahora también va a cubrir la participación en la competición estatal. Aunque yo no vaya a la competición estatal, la prima del seguro debe de cubrir la potencialidad de que vaya, ¿me explico? Y por tanto se va a incrementar. Entonces, ¿qué ocurre? Al deportista que esté participando al mismo tiempo en la competición autonómica y en la nacional y que ahora mismo está pagando dos seguros, sí deba rebajar la prima. Porque el universo del sujeto es obligado a ser mayor, el colchón del prima va a ser mayor, y comparativamente la prima por sujeto asegurado va a ser más baja. Pero en el conjunto del sistema el gasto va a ser infinitamente más alto. Si van a calcular la prima del seguro de la licencia única, como a mí me tienen dicho que lo hacen.